Lo que estos soldados capturaron en lo profundo de la selva te impactará. Los bosques y las selvas de todo el mundo encierran muchos misterios, desde un templo budista perdido en la India hasta un extraño bosque torcido en Polonia. Aquí tienes 10 asombrosos descubrimientos de selvas y bosques, pero lo que estos soldados capturaron en las profundidades de la jungla te dejará atónito. 10. Templo budista perdido Los bosques de la India están llenos de sorpresas arqueológicas, pero nada preparó al equipo del Archaeological Survey of India para lo que encontraron en la reserva de tigres de Vandavgarth, en Madhya Pradesh. Vieron varios templos budistas y arte rupestre datados de entre los siglos II y V de siglo. Lo más significativo del hallazgo fue la existencia de estructuras budistas en una región gobernada por la dinastía hindú, lo que sugiere armonía religiosa. Las inscripciones murales llevaban nombres de ciudades como Mathura y Kushanbe. El descubrimiento incluía 26 estructuras rupestres, 26 templos, 2 monasterios, 2 estupas votivas y 46 esculturas. Sin embargo, el equipo no pudo averiguar quién construyó las estructuras. 9. Antiguas superautopistas mayas Por increíble que parezca, arqueólogos que utilizan tecnología LIDAR han descubierto 417 ciudades mayas unidas por una red de carreteras ocultas por las selvas del norte de Guatemala y el sur de México. El increíble descubrimiento formaba parte de un hallazgo masivo de centros mayas de unos 3.000 años de antigüedad, asentamientos y diversas estructuras mayas antiguas. Las nuevas estructuras eran incluso más antiguas que los descubrimientos mayas existentes. Aunque las novedades son emocionantes, lo que ha asombrado a los arqueólogos es el primer sistema extenso de supercarreteras de piedra del mundo antiguo. La tecnología LIDAR utiliza rayos láser para descubrir antiguas estructuras ocultas por una espesa vegetación. Hasta ahora se han descubierto unos 177 kilómetros de amplias calzadas, algunas de las cuales miden unos 40 metros de ancho y se elevan a menudo unos 5 metros del suelo. 8. Misterioso Pilar de Piedra El descubrimiento en 2017 de dos extraños pilares en la zona de Valle Vidal, en el norte de Nuevo México, está desconcertando a los científicos. Se cree que los pilares de piedra, que ahora se encuentran por separado en el histórico Hotel St. James de Cimarron y en un cementerio del Bosque Nacional de Carson, tienen al menos 500 años de antigüedad. Los estudios realizados sobre los pilares y la presencia de una cruz tallada en ellos sugieren que podrían proceder de Oriente Próximo, capaz de Jerusalén. Los investigadores creen que podrían ser de la época de los Templarios. Los pilares están tallados con un simbolismo que aún no se ha descifrado. Lo único que los expertos han podido descifrar hasta ahora es la cruz y un símbolo que representa a Venus. 7. Kho Kher Antiguo En lo más profundo de los bosques del norte de Camboya, se encuentra un remoto yacimiento arqueológico llamado Kho Kher. A diferencia de Angkor, Kho Kher es casi inaccesible, por lo que permaneció oculto hasta ahora. Kho Kher, que se extiende por una vasta zona, consta de más de 180 santuarios, de los cuales solo dos docenas pueden ser visitados por los turistas. Kho Kher fue conocida en su día como Lingapura y fue la capital del Imperio Yemer entre los años 928 y 944. Entre sus ruinas destacan una impresionante pirámide de siete niveles y un magnífico templo de elefantes. Es tan vasta que incluso hoy los arqueólogos siguen estudiando las ruinas y descubriendo nuevos artefactos. 6. Tablilla de 1.600 años de antigüedad Los arqueólogos que exploraban las selvas de Guatemala en 2015 hicieron el emocionante descubrimiento de una tablilla de piedra de 1.600 años de antigüedad que describe el gobierno de un rey cuya identidad sigue siendo un misterio. La tablilla conocida como Estela se encontró en las ruinas de un antiguo complejo de templos. Estaba cubierta de jeroglíficos y databa de una época en la que se produjeron graves convulsiones políticas en la región maya central. En la lápida aparece la cabeza de un rey con un tocado de plumas. En el lado opuesto hay una inscripción que conmemora los 40 años del reinado del rey, lo que hace que el descubrimiento sea tan importante es que data de entre el 22 d.C. y el 418 d.C., una época en la que la información maya es escasa. 5. Ruinas de Yaxilán Hubo un tiempo en que Yaxilán era una floreciente ciudad maya a orillas del río Uxumacinta, en México. Por razones desconocidas fue abandonada justo antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Explorada y cartografiada en el siglo XIX, Yaxilán se estableció en el período preclásico, pero alcanzó su apujeo como todopoderoso centro comercial a orillas del río durante el período clásico tardío, del 800 al 1000 d.C. La mayor parte de la historia de la ciudad se ha descifrado a partir de tablillas jeroglíficas descubiertas. Lo más interesante de las ruinas son las escaleras talladas con jeroglíficos, edificios insólitos, una sauna e incluso dos campos de pelota. Sin embargo, la principal atracción es la Acrópolis Central, conocida como El Laberinto, y por supuesto, los diversos palacios repartidos por las ruinas arquitectónicas. 4. El misterioso Bosque Torcido Mira el extraño bosque torcido situado cerca del pueblo de Nowe Sarknowo, Polonia. Llamado Kirschiwilas, es un gran misterio por qué los árboles crecen aquí torcidos. El Bosque Torcido es una arboleda de 400 pinos retorcidos plantados en la región hacia 1930, cuando aún formaba parte de la provincia alemana de Pomerania. Los pinos crecen con una severa curvatura de 90 grados hacia el norte, pese a sus bases, pero luego se curvan hacia atrás para subir hacia el cielo. A pesar de la extraña curvatura de los árboles, están sanos y muchos han alcanzado a una altura de 15 metros. Hasta ahora nadie puede explicar este misterioso fenómeno. 3. Jardín de Esculturas Puede que no se trate de un descubrimiento antiguo, pero el jardín escultórico de Edward James en San Luis Potosí, México, es alucinante. Este jardín escultórico surrealista, situado cerca de la ciudad de Xilitla, fue creado por un excéntrico británico en la segunda mitad del siglo XX. Ahora es tan famoso que ha sido incluido en una lista de 100 jardines reconocidos por Great Gardens of the World. Conocido como Las Pozas, este jardín de 9 hectáreas es único en su género, y cuenta con 40 edificios, estructuras y esculturas, además de piscinas y cascadas naturales y artificiales. Los impresionantes jardines son obra del poeta y artista Edward James. 2. Antiguo bosque en un sumidero Los socavores pueden ser gigantescos, pero nada preparó a los espeleólogos para lo que encontraron dentro de uno en el sur de China. El sumidero de la región autónoma de Wangchizhuang, descubierto en 2022, resultó tener más de 192 metros de profundidad. En su interior se encontró un frondoso bosque lleno de altos árboles centenarios y densa maleza. Algunos de los árboles superaban los 130 metros de altura. Los espeleólogos son exploradores de cuevas, y este sumidero de China resultó ser una auténtica mina de oro. Además del espeso bosque, los exploradores también encontraron tres entradas a cuevas en la cima, que mide 306 metros de largo y 149,9 metros de ancho. China es famosa por sus sumideros, y este es uno de los mayores. Los sumideros de la región formaban parte del paisaje kárstico. Se formaban cuando las aguas subterráneas disuelven el lecho rocoso y derrumbaban el techo de la cueva. Los científicos chinos especulan ahora con la posibilidad de que el bosque del interior del sumidero albergue especies únicas. 1. MONOS DE LAS ROCAS, VIETNAM Fíjate en la imagen en miniatura de hoy. ¿Es la cabeza de un simio sostenida por dos soldados en Vietnam? Es extraño, porque no hay simios en las selvas de Vietnam. Vietnam no tiene simios en ningún lugar de su territorio, pero los soldados estadounidenses han afirmado haber visto criaturas parecidas a los simios. Mientras luchaban en las profundas selvas de Vietnam, llamados simios de las rocas, han circulado muchas historias sobre ellos. La mayoría de los avistamientos de simios de las rocas se produjeron en un único lugar de la península de Son Tra, ahora conocida como Montaña de los Monos. Tanto las fuerzas estadounidenses como las del Viet Cong relataron haber sido asaltadas por estos animales con colmillos de 12 centímetros de largo. Se les veía escalar terrenos rocosos escarpados con facilidad, y eran bastante aterradores. Los lugareños los llamaban batututs. ¿Tú qué crees? ¿Eran reales estas criaturas? ¿O solo eran tribus de aspecto extraño? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal.